El sonido de bandas nacionales e internacionales aturdirá este sábado 13 de noviembre a la Alameda Poniente de Santa Fe, con el Festival Sonorama, iniciativa independiente que busca generar en México una cultura por el Festival Musical. Las agrupaciones que integran el cartel de este año son nada menos que Korn, Cypress Hill, Resorte, Chris Cunningham, A Place to Burry Strangers, El Tri, Los Amigos Invisibles, Cártel de Santa, Norte Collective, Víctimas del Doctor Cerebro, entre muchas otras que darán vida al festival. Es un festival completamente vanguardista, a mi manera de verlo tiene un poco más del 40% de las bandas nunca han venido a este país, tiene una mezcolanza de géneros que no se ha visto y obviamente tiene talentos bastante importantes de todas las escenas musicales, el modelo de rock, electrónicos, experimentales. El festival nace por la inquietud de traer a la ciudad aquellas agrupaciones que otras promotoras de música no han traído y a su vez diversificar las opciones de entretenimiento para que no se centralicen en una sola empresa. Los organizadores aseguran que Sonorama tiene el firme objetivo de mantenerse como uno de los festivales más importantes y concurridos del país, al grado que se vuelva objeto de atención internacional, tal como sucede con encuentros musicales como Glastonbury o Coachella. La tirada es que Sonorama se convierte en un festival de nivel internacional, uno de los festivales, pues uno de los circuitos de festivales del mundo, junto con Coachella, Glastonbury o Coachella, nosotros queremos hacer un festival de tres días con los mejores talentos del mundo, queremos traer a todas esas bandas que nunca han venido y que ya han venido antes y satisfacer por completo la demanda musical que hay en México. ¿Cómo lo planeamos hacer? Pues les repito, nosotros hemos ido a todos los festivales del mundo, conocemos, tenemos una amplia experiencia de bandas y sabemos un poco más o menos, y ustedes todos lo saben, qué es lo que quiere el público, ¿no? Y finalmente, si este primer año es exitoso, se puede ir creciendo y exponencialmente, pues ir trayendo más bandas, más talentos, etc. Por su parte, Juan Chávez, integrante de la banda Resorte, habla sobre la importancia de presentarse en un festival de esta magnitud, especialmente porque su banda cumple 15 años de haberse formado y aprovecharán el escenario de Sonorama para despedirse oficialmente de sus seguidores. Estamos cumpliendo un ciclo ahora, al cumplir 15 años, son las últimas tres tocadas de Resorte, sin duda en un cartel increíble donde además tocamos con una banda como Korn, que es una credencial más importante para nuestro currículum, como lo fue en su momento, Metallica, los Red Chili Peppers y varias cosas más que hicimos a nivel internacional. Estamos preparando para la gente que nos ha seguido y que nos permitió construir algo en la escena, algo divertido. Tenemos muchos años diciendo que vamos a sacar algo más. Creo que todos tienen en la banda compromisos diferentes, proyectos musicales y no. Y la verdad es que siempre, cuando arrancamos la banda, pensamos en lograr esta continuidad. Creo que cada vez que nos hemos aparecido en el escenario ha sido por una razón importante. Lo dije antes, esta sin duda es una de ellas por el tipo de festival que es. Pero también me parece que tienes que cerrar, como la tienes, el ciclo de respetar lo que has hecho y lo que has construido. Entonces creo que sin duda es un momento importante para cerrar esa parte.